¡Amanda! ¡Amanda, despierta! ¡Amanda! ¡Amanda! ¡Ay! ¿En dónde estoy? ¡Auxilio, que alguien nos ayude! Silencio, cállate. ¡Nos van a escuchar! ¡Tranquila, tranquila! ¡Ayuda! ¡Cálmate, Amanda! Tranquilízate. Vamos a salir de aquí, no te preocupes. ¿Qué nos está pasando? Por favor, ayúdame. Tranquilízate. Silencio, que pueden venir. ¿Y tú qué quieres? Eso no importa. ¡Vamos, corre, que ya viene! ¡Corre! ¡Mira, mira! ¡La próstata y la chica están escapando! ¡Le dije que las amarraras bien! ¡Ya se ha zafado! ¡Vamos, corre! ¡Le dije que las amarraras bien! No podemos escapar Sí podemos Tenemos que cruzar el río Yo no puedo nadar Vamos, yo te voy a ayudar Vamos Amanda, por favor, no me hagas esto Amanda Uno, dos, tres Amanda, por favor, despiértate Uno, dos, tres Amanda Uno, dos ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Le dije que no podía nadar ¿Estamos bien? Sí, estamos bien Ya todo pasó ¿Cómo? ¿Cómo lograste hacer esto? Mi comandante, estoy lista para actuar Agente, tenedme cuidado, por favor Ellos son muy peligrosos Pierda cuidado, mi comandante Solo le pido Que por favor no se olviden de mí Ya, vamos ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué quieres? Ay, solo quiero saber de ustedes Lárgate de aquí, nosotros no queremos de tus servicios Y hombre, soy nueva en esto y necesito hombres buenos como ustedes Que me enseñen de todo Mira, a nosotros no nos interesan las fáciles como tú Espera, espera Podemos llevarla, así el jefe tendrá doble regalo Pero ella es una chica de la calle Al jefe le gustan las chicas de dinero No te preocupes, si el jefe no la quiere es para disfrutar nosotras Bueno, pero dale la bebida a tú entonces Toma amiga, te comparto de mi bebida Esto sale raro Tranquila, así mismo es eso Toma, toma ¿Dónde están ellos? Tranquila, ya se los están llevando Amanda No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te recuerdo